El aventurero español Manuel Lorenzo, que viajaba en su moto de extremo a extremo del continente americano para completar un récord Guinness, se encuentra varado en Perú, en un contexto de protestas políticas y sociales que suma 65 muertes en menos de dos meses. Durante su proyecto personal deportivo por el país andino, tuvo que desviarse de las carreteras convencionales y atravesar con su motocicleta de 350 kilos el desierto del sureño departamento de Ica para así evitar los piquetes y cortes de carretera. Los manifestantes peruanos han cortado de forma sistemática con piedras, palos y escombros la red vial desde el inicio de la protesta el 9 de diciembre, especialmente en regiones del sur del país como Cusco, Puno, Madre de Dios, Arequipa o Ica. En la búsqueda del récord Guinness, Lorenzo espera poder completar un proyecto único en la historia de la automoción. Lorenzo, que tiene como meta llegar a Alaska, completaría un récord Guinness de acceso por carretera a los puntos más al norte de Europa, Asia y América. Además de su intento por llegar al extremo americano, Lorenzo ya condujo ida y vuelta desde Alicante, en la costa mediterránea de España, hasta más allá del círculo polar ártico y a través de rutas imposibles como el Cabo Norte, ubicado en Noruega, y al Novi Uringoy, situado en Siberia.